Oigan, pues ya ven que el otro día el diputado panista Jorge Salón del Palacio propuso que se redujera el número de regidores en los municipios a 11. Pues ya saltó el regidor brillista de Durango Capital, José Guillermo Ramírez Guzmán. ¿Qué por qué? ¿Qué de dónde? ¿Qué pa' qué? Yo no sé si haya un estudio real donde diga ¿por qué 11? ¿por qué no 10? ¿por qué no 13? Debe de estar bien fundamentado. ¿En qué se funda? En que esta ejecutoria no tiene ningún valor, porque aquí se reclaman las rentas de vengada según contrato y el contrato no es por 80 pesos, sino por 40. No hombre, nunca lo hubiera retado. Va a ver que más pronto que canta un gallo le va a saltar con los estudios por delante. Miren, aquí están. Leanlos para que se enteren. Bueno, yo digo, ¿verdad? Lo que sí está súper documentado son las enormes pérdidas para la población, ganancias para la delincuencia y el crimen. Dijo el presidente de la Confederación de Abogados de México, Juan Francisco Alcaraz, que la corrupción es más poderosa que los crímenes organizados. Es algo que no se puede ni tapar con un dedo ni hacerse hacia un lado que no estamos viendo. La corrupción es la constante a nivel nacional. ¡Pues ahora sí, señorita! Ya la agarramos. Soy de la Brigada Anticorrupción de Gobierno Federal del Estado Mayor. Y tenemos todo lo que acaba de hacer en video. Esto es una corrupta. Está grabada recibiendo el dinero. ¡Ande, no! La corrupción es más poderosa que la bomba de Hiroshima, de Nagasaki. Si no me lo creen, vean cómo están esas ciudades ahorita. Pues no son buenos los comparativos, pero ¡ay! Hasta da vergüenza. ¡Hay que progresar! Decía la diputada estatal Gina Campuzano, que se modifique ya la ley de transporte. ¡Ay! Les están rogando a los transportistas convencionales. Para que tengamos un transporte digno a los turistas que queremos tener, que vengan, a la imagen que queremos mostrar al mundo, ¿verdad? Para que nos volten a ver. El transporte es básico. Doscientos pesos para ir al centro, ni los taxis de sitio. No, por eso, pero sí es cierto. No podemos correr si no hemos aprendido ni a gatear. Hay que acabar con la corrupción. A ver cómo le hacemos. La corrupción se basa en impunidad. Porque hacen sus fechorías y pues como nadie les hace nada. Por eso dijo Héctor Carriedo Sainz, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información, que por allí hay que llegarle. Yo lo comento este tema en cuatro patas. ¿Y empezamos con inmoralidades? Nos echamos unos albures. ¡Chale y vale! ¡Ey, dale! ¡Momento, momento! Antes de que se lo empiecen a alburear, lo dijo sin albur. Se refiere a cuatro patas de una mesa y que cada pata representa metafóricamente algo. Es una mesa de cuatro patas donde está la prevención, la detección de la corrupción, la investigación y la sanción. La sanción es donde está la impunidad. ¡Especifica! Albureros morbosos impúdicos. Bueno, por ahí va la situación, hombre. El chiste es que querer es poder, así que no tenemos pretextos. Queremos que la gente del mundo conozca a Durango. Pues vamos a darle, que es mole de olla. No le dije que no quiero boleros aquí. Oiga, yo no soy bolero. ¿En calidad de qué está usted entonces? Pues yo vengo siendo así como una especie de turista. ¿Y este cajón qué cosa es? Este cajón es mi cámara fotográfica, ¿no es cierto, chavita? Pues cámara, no cámara, se me larga usted de aquí inmediatamente.